Mi nombre es Andrés Arteaga y soy estudiante del Instituto Monsalve New York. La queja que nosotros tenemos es porque las pruebas IFE son el 4 de septiembre y a los estudiantes de la jornada de la tarde no nos responden. No nos llegó citación. La plata que pagamos fueron $79,500 pesos. Eso fue a mediados de marzo. La plata no nos responde. Nos quedamos sin IFE. No es justo porque esta situación ya viene pasando desde el año pasado. Lo que sucedió con los estudiantes anteriores no le respondieron. Este año sigue con nosotros. La denuncia la estamos haciendo pública porque no es justo. Es un año que nos atrasamos. Nosotros necesitamos justicia. Estamos preparando 11, 12 años en la institución para que al último grado nos salgan con eso. No es justo. Por eso estamos pidiendo justicia. Que todos nos escuchen y salgan una denuncia pública. Tampoco podemos seguir esperando que la misma persona del año pasado esté encargada de eso. Estamos indignados. Somos 125 estudiantes en total. No es justo. Entonces estamos esperando respuestas. Secretaria de Educación no nos responde. La institución no nos responde. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No tenemos ayuda de nada. Necesitamos que nos respondan. ¡Vamos a que se haga justicia! ¡Aquí es la justicia! ¡Queremos la justicia! ¡Queremos la Ripe! Queremos que un ente del municipio de Soledad esté presente en este lugar porque el año pasado este colegio incurrió en lo mismo en que cogió al dinero de la JIFE, lo recolectaron y a la hora de que los chicos fueron a hacer las pruebas ninguno aparecía en plataforma y ningún ente del Estado, ni Secretaría de Educación ni el Ministerio de Educación ni la Procuraduría hicieron frente a esta situación Nuevamente, este año hicieron lo mismo y nadie, nadie está aquí mirando qué sucede en este colegio Nadie responde porque ya los chicos se quedaron este año nuevamente sin hacer las JIFE porque ellos no les dio la gana de pagar lo que los chicos habían traído aquí para pruebas del JIFE del Estado Entonces queremos que alguien tome este asunto Queremos que la Procuraduría esté presente en este lugar para que hagan valer los derechos de los alumnos porque aquí no hay justicia para los alumnos no está el derecho a educación aquí presente Queremos que alguien venga a tomar cartas en este asunto Queremos la JIFE ¡Queremos la JIFE! ¡Queremos la JIFE! ¡Queremos la JIFE!